Hay muchos ciudadanos de este país, entre ellos jubilados y pensionistas, que no conocen el alcance de sus derechos en cuanto a estos temas, en cuanto a vivienda, bueno, vivienda y salud, los fundamentales, y a veces no reclama sus derechos porque no los conoce. Y en ese sentido hablaremos mucho también de las pensiones, de las jubilaciones, y de lo que hace al alcance de la seguridad y la protección social que está en manos del Banco de Previsión Social. Entonces usted no considera que el BPS está en crisis, ni de ninguna manera. Ni está en crisis, ni tenemos ninguna cuestión urgente para mañana que tengamos que salir corriendo a buscar soluciones. ¿Y por qué digo que no está en crisis? Porque esto lo hace en función de lo que dice la ley y la Constitución de la República. Porque mientras se habla de que el banco está desfinanciado, la ley 16.713 que creó a las sociedades anónimas, que nosotros conocemos como AFAP, se lleva la mitad del aporte de los trabajadores al BPS. y en el año se lleva 1.100 millones de dólares que van a parar al capital financiero privado y del Estado y que se le restan a la seguridad social, solidaria, intergeneracional, de reparto y estatal, como es el BPS. Dice, cuando nosotros hacemos el trabajo de la AFAP, recibimos cuántos trabajadores tiene cada una, cuántos ingresaron, cuántos ya se piden la jubilación, cuánto aporta cada uno. Le hacemos el planillado y le mandamos el planillado y le mandamos el cheque con lo que a cada una le corresponde por la mitad de lo que aporta el trabajador al BPS. ¿Y saben cuánto le cobramos? Nada. Porque la ley 16.713 dice que no podemos cobrarle a estas sociedades anónimas. Pero no hay mucho ambiente para variar eso. No hay ambiente en el sistema político para modificar esta cuestión endémica que sí atenta contra la seguridad social y fundamentalmente contra el banco de previsión social. La ley 16.713 dice que no podemos cobrarle a estas sociedades anónimas.